5.502 habitantes de Caldas acudieron el sábado pasado en los 113 puestos de vacunación gratuita que se instalaron en los 27 municipios del departamento, en zonas urbanas y rurales. La referente de vacunación de la Territorial de Salud expresó que durante la jornada se vacunaron 2.550 niños menores de 5 años, 199 mujeres gestantes y 2.723 mayores de 60 años, por lo que es importante decirle a la comunidad que se continúa en posjornada de vacunación hasta finales de julio. Se aplicaron aproximadamente 836 dosis de vacuna. La población acudió masivamente al llamado que se realizó durante la semana anterior para poder recibir los biológicos propios del esquema. Invitamos a toda la comunidad para que en las edades los pacientes que tienen más de 60 años, los niños de 6 a 23 meses, continúen asistiendo al punto de vacunación más cercano ubicado en la sede de centro del Hospital San Félix para que reciban la vacuna de la influenza estacional, entendiendo que nosotros nos basamos en las directrices emanadas del ministerio donde nos indican que la vacuna antigripal o de la influenza será administrada solamente a los pacientes de 60 años o más y niños de 6 a 23 meses. Estaremos aplicando estas vacunas. El Ministerio de Salud y Protección Social ofrece de forma gratuita la vacuna contra la influenza a población que tiene enfermedades como la diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y a personas hipnus suprimidas. Las personas pueden acudir al hospital o IPS donde la atienden con frecuencia para acceder a los biológicos del Plan Ampliado de Inmunizaciones. De acuerdo con las cifras del Observatorio Social, en el 2018 las coberturas útiles en el departamento se han mantenido superiores al 96% por encima de la meta establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que es del 95%. En los horarios de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, hasta agotar las existencias del biológico. Por tal motivo solicitamos a toda la comunidad que acuda a recibir las vacunas que son entregadas por el ministerio para que cada uno de nuestros pacientes puedan recibirlas de acuerdo a las directrices emanadas del ministerio y así prevenir la mortalidad por enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación o inmunización. Las vacunas son totalmente gratis, solamente deben presentar el carnet de vacunación para revisar el antecedente vacunal. Muchas gracias a toda la comunidad por haber acudido al llamado que realizó la ESA Hospital San Félix y esperamos que las personas que aún no han podido recibir la vacuna y que cumplen los requisitos de edad puedan presentarse al punto de vacunación.